Una mujer identificada como Ena Tres Palacios fue asesinada la mañana de este jueves en el barrio 5 de enero de Valledupar. La mujer fue abordada por un sujeto en motocicleta que le disparó y luego huyó de la zona. En Valledupar, sicarios motorizados asesinan estudiante universitaria. Hombres que se movilizaban en motocicleta asesinaron este jueves en horas de la mañana a una estudiante de octavo semestre de contaduría de la Universidad Popular del Cesar. Se trata de Ena Tres Palacios Moreno, quien fue sorprendida en el interior de su vivienda ubicada en la calle 8 Bis con carrera 28 del barrio 5 de enero de Valledupar por sicarios que luego de llamarla por su nombre, el parrillero de la motocicleta le dispara dejándola gravemente herida, por lo que fue trasladada de urgencias a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Se pudo conocer que al parecer la víctima había recibido amenazas pero supuestamente nunca instauró la denuncia correspondiente para que las autoridades realizaran las investigaciones. El cuerpo fue inspeccionado por miembros del CTI quienes lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal de Valledupar para la respectiva necropsia de rigor. Cabe recordar que en lo corrido del presente año han sido asesinadas 34 personas, entre ellas tres mujeres. A las horas de la mañana a la Unidad Médica de la Nevada ingresó un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 26 años. Inmediatamente se ha informado a la Policía Nacional donde el modelo de vigilancia llega hasta este punto donde les he informado que del barrio del 5 de enero había sido trasladado a esta persona sin vida. Inmediatamente nos trasladamos al punto y empezamos la labor de investigativas con nuestra Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Sijín para poder esclarecer los hechos. En ese momento estamos revisando lo que es material fotográfico, fílmico que se puede reclutar en el punto, asimismo, con las versiones de posibles testigos que presenciaron los hechos acaecidos. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques